Mira que está amaneciendo El bosque ya se pone en calor Tu vida se levanta en un pedón ¡Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción! Señora yo me andaba buscando El bosque es grande y solo sin sol Tú me pusiste en la luna ¡Ay, por favor, baile con los dos! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción!